¿Sabes por qué estaba en su oído Chila? Sabes vos, pero será que no es malo vos, si no estás... ¿Sabes las cosas que le haces y yo solo le di un paso molido y yo la guardé? Sí. ¿Estás enterrado? Sí, vos. Sí, vos. ¿Sabes por qué estaba enterrado y dos monedas? No, pero es que no hay oro. ¿Oro? No, hay solo... Hay un papel. ¿Papel es eso? Dice... Chila. Mira tu nombre dejaron ahí, ¿ves? No, es de un bombón. Es de un bombón. Bombón. Ahí dejaron ya, Chila. ¿Quieres un chá? ¿Ah? Ahí había dos monedas enterradas ahí. Sí. Habían dos, tres, tres monedas enterradas ahí. Todas las cosas. ¿Sabes qué será? Yo lo mandé ya. ¿Yo lo mandé todavía? A ver. Va. Yo traí la vacuna. Sí. Sí, porque si yo estaba ahí adentro, peligroso nos va a ver, entonces ya se va a comprar mejor. Y a ver cómo va a salir con sus romitas. A ver vos, Heidi. La Carla de hoy. La Heidi. La Heidi Gómez lo va a hacer. La Heidi. La Heidi. Yo intenté que el fuego se va a malear y a esta Heidi. Ya, Heidi. Sí. Te venga lo que te venga. Como... 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 ¿De qué se trata, dijo? Ajá. Ya no mucho le entendían. La Heidi. Que me hagan un chupón a alguien de las dos. Ajá. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué vas a decir vos? A ver tú. Me voy a inventar ahí. Le voy a decir que una hormiga me picó. Ajá. No te va a creer. Ajá, pero si le vas a decir que una hormiga te picó, no te va a creer de una vez directo. Solo... Te tienes que quedar como callada. Como que si algo... A ver, yo no sé. No tengo nada. O sea, de que para que... Yo no he sentido nada. Ajá. Y él nos va a preguntar así que solo se fue al baño y no fue a... Fue a cruzar un cerco león, no sé si. Ajá. No se acuerda que usted lo hizo. ¿Y quién de las patojas se lo va a hacer? No sé quién lo va a hacer. ¿Esta chila? ¿Quién puede? ¿Quién puede de ustedes? Yo no he intentado hacer. No, no puede chila bien. ¿Buscarla? ¿Tona? ¿Puedes hacer chupón así? No, yo ni. No, nada. A mí me pregunto a hacerle chupón a la gente. ¿Y vos chila? Sí. ¿Aquí? Yo sí nunca he hecho chupón y nunca me han hecho a mí. Ajá. El día que me voy a hacer chupón y le doy tanto, Dios. ¿Y si te muero? Dale, ven. Vamos a ver cómo lo vas a hacer chupón. Vamos a ver. Voy a... El primero que voy a hacer chupón. Mi primera chamba. Recuerdo el día que yo moré. Es como un chico tío. Chila. ¡Plaven! Ah, de ver, de ver. O si no puedes, hacerlo con el dedo. No, ya no se puede. Así va. No se puede, va. No duele. Es más fácil con el chupón. Con la boca. Dale, con la boca es más fácil. Vamos a ver cómo sale. Y ahí te lo vas a hacer. Dale, ven. Dale, ven. Y no te puedes antes que venga. Así porque no hayan malentendido. Pues miren qué cosas que las chicas lo están haciendo. Ay, no, muchachos. Duro, chila. Y un solo pedo de jalón ahorita de último. Ahí está. Ahí está, mira. Ya. Ah, pero no muy bien. Mira, chiquitío quedó. No lo agarré. No lo agarré. Hacele otro encima. Hacele otro encima. Ya viene, va. Ya viene. Ahí está, mira, hoy sí. Ahí está, hoy sí. Hoy sí quedó montado. Dos quedaron. Sí, ahí está. Ahí sí ya quedó. Ay, quedó. Ay, chila. Ahí sí, ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Pura sangre quedó, güey. Ahí está. Sí, sí. Es que eso es lo de que nomás lo jales. Solo de jalar y un solo. Ahí es donde queda, Marta. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Como que nada. Como que no ha pasado nada. Pues sí. Vaya a ver, papi. Sí. Es que lo mandaron a traer agua pura, bachila. Sí. Sí. A la madre, bachila. Sí te quedó macizo, chico. Sí le quedó macizo, bachila. Sí le quedó macizo, bachila. A la madre. Sí quedó macizo, bachila. Bien, chila, pues, ves. Tremendo. Se puede la chila. No, yo no puedo. ¿Va a ser uno a la Carla? No. 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 Pero ahorita ya, hay que ahorita apretarla. Yo cheque la aprete, pues, porque ya, ya. Ya lo tiene, ya, bachila. Sí, ya. Ya no puede hacer nada. Los rojos se miró. Ya llegó el pollo, va. Allá está, mira. Allá está, mira. Allá está, mira. Allá está ahí, mira. Bueno, el Dabi ya llegó ahí. Ya llegó. Sí, ya llegó a comprar. O sea, que duele, bachila. A mí nunca me han podido hacer chuponjate. A mí sí. El Dabi sí me ha hecho. Ah. El Dabi. ¿Y qué se siente? Porque lo jala duro con todos sus nervios, pues, con sus nervios. Ah, el Dabi lo jala todo. No, pero nadie me ha hecho. O sea, que el Dabi sí está ahí chuponjate. Sí. Pa, agarrate de eso. Usted me lo dice, ¿sí? Ah, pues sí. No, pero sí. Pero él está consciente, pues, si le ha hecho. Si te lo haces, mira dónde te lo haces. Él me lo hizo de noche. Lo sintió. Ah, pero él está consciente, pues. Sí, él está consciente. Va. Bueno, ahí sí que... Yo no... Yo no, mira ahí me he hecho. Venga, los que te vengan, todo quedó grabado. Ah, sí, bueno. Entonces, aquí quedó la evidencia, pues, de que... Que con las chicas, pues, lo hicieron. Ahí está Chila. Fue la que le hizo el chupón, entonces. El chupón sí es real. Sí. Porque sí se lo hizo... Se lo hizo Cecilia. Intentar hacer uno. Intentar no hacer una chila. No. Intentar hacer una chila, buscarla. No, no puedo. Bien. Bien. ¿Tengo nuevo? Bien, hombre. Está en Chupón, Carla. ¿Todo su tiempo? Va, a ver. ¿Todo su tiempo? Mmm. Está bueno. Está bien ahí. Pues, sí, muchas gracias. Está bonito el paisano. Sí, el paisano. El paisano. Está bonito el paisano. Ajá, está bonito el paisano. Sí, está bonito el paisano. Gracias. Con usted. Nos va a dar gripe, va. ¿Ah? Nos va a dar gripe, va. Ya tengo. Esa no... Ese día que no fui a grabar, pucha, ya tenía fiebre, dolor de cabeza. Se ponen no... No fui a grabar con ustedes. Sí, porque hacen algo ronca. Ajá. Ahorita ese me quitó un poco, pero como que me queda regresar. Oye, ley me tengo que inyectar. Hay que inyectar, va. Ajá. A mí me da... Alergia. Da nervio. Me da nervio ver la vacuna. Ajá, pues que alergia. Ah, me da nervio ver la vacuna. A mí me da nervio ver la vacuna. A mí me da nervio, y lo que más... Me da nervio es cuando te ponen suero, va. Yo tengo miedo a la vacuna. Viera, es que fue haciendo la aguja en la vena. Aquí te volvió, dijo. Ahorita ahí dijo. Sí. Le dije yo, no, espérate. Ahí te llamó, le dije yo. Ajá. Se quería venir. Sí, yo enfoqué para allá cuando ya andaba por la mesa. Lo miré. Ahí se miraba donde andaba dando vueltas en la mesa. A la madre, oh, Heidi. Desde lejos, sí se le mira desde lejos, vos. Sí quedó marcado, vos. Me quiero... Qué chupón, vos. Vos sos tremenda, oh, chila. Yo no puedo. ¿Cómo se va así? Ya me hago de marido, papá. No, porque estás de malea la vida. Sí, mire la Heidi. Por eso se le expliqué bien a la chila, cómo es que se le hiciera. Sí, porque... Sí, sí. Que yo digo que sí va a reaccionar. Ah, bien. Ay, bravo, Heidi. Yo no sé. Yo a mí ese día me quedó miedo. A mí también. ¿Se va a malea? Sí, que le hicimos la dos que se va a ir. Sí, ya después de allá afuera que terminó mal. Ajá. Sí, hasta llorando. Ajá. Ajá. Bueno, yo le quito la maña a la Heidi. No. No. Pero la otra vez no fui cómplice de ella, pero hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Ajá. Ajá. Ay, no sé. ¿Será que te va a regañar o Heidi? ¿O te va a reclamar? ¿O te va a regañar? No, creo. Bien. Mi cuate no es maleado, güey. No. ¿Por qué no le conoces? Bien, pues te digo que no es así, güey. ¿Por qué no vivís con él? Me imagino que él tiene su momento. ¿Será? Le pago a estar en su mejor momento. ¿Será? Ah, cara, vemos corazones, no sabemos. Sí, porque yo lo voy a pasar por allá, anda. Por allá va a pasar el puejito, en Dios. Carretera San Lucas Calimán, ¿no? Por allá pasa, miren. ¿Por allá está? Sí, por allá anda a ver. Mira. Por allá anda. En la mesa estaba. Mi pueblo. Hasta allá dejó el agua pura. Se fue para adentro el baboso. Mi pueblo. ¿Tu pueblo no? Es que viene a San Lucas, mira. Pero Heidi, tu pueblo no. Donde yo, en el pueblo donde yo vivía. Mira, 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 mira. ¿De San Lucas viene el agua de agua? Sí. Ahí viene San Lucas, Calimán. Carretera a San Lucas, Calimán. ¿Dónde está? Simón. ¿Sabes que esa agua pura viene de San Lucas? Sí. Sí. Por acá sí te puedo tomar. ¿Vos sabes que si no es agua de San Lucas no tomás? No. ¿Vos hizo sobar realmente? No. No. Todas las aguas son iguales. Sí. Pero fíjate que hay una que tiene sabor a coco. Ajá. ¿Ves vos qué? ¿Ves vos qué? Trae la muestra. ¿Vos, hombre? Yo me vi que porque eres de San Lucas. Ahí viene el pollo. 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 ¿Him, hermano? Patulú, Xochitepéque. Te disto entre mis padres. Melo. Esto dice ¿Qué onda? Caló. Mucho caló, Iván. Mire. Gracias.